hola hola bienvenidos a mi canal mar street home mi nombre es marisol y les agradezco mucho que me estén acompañando en un videíto más como ya vieron en el título vamos a transformar lo que son estas decoraciones por aquí tengo lo que es esta maceta en color blanco que me costó 40 pesos por aquí tengo lo que es este florero que compré en moda telas me costó 35 pesos y aquí tengo lo que es esta jarrita que compré en la segunda me costó 30 pesos son decoraciones que a simple vista pues son muy simples así que vamos a transformarlas los materiales que voy a utilizar es pintura en aerosol blanca pintura en aerosol color canela este barniz en color roble claro una brochita voy a utilizar también barnices en varios tonos un pincel voy a utilizar esta jaladera para ponerla aquí en lo que va a ser la tapa esta ya la tengo cortada y barnizada lo que pasa que el barniz tarda bastante en secar entonces yo ya lo ya la barnice también voy a utilizar diurex y eso sería todo así que empecemos miren para lo que es este primer diseño voy a hacer líneas en diagonal en color dorado y para esto voy a ayudar de un pincel cada vez que hagamos una línea tenemos que agarrar lo que es barniz para que quede bien marcada y y miren así es como queda es un diseño muy muy sencillo pero la verdad es que se ve bien bonito ya nada más voy a esperar que seque super bien y les muestro como es que queda miren por aquí tengo ya lo que es la jarra ya le puse diurex alrededor y también le puse una hoja de papel para que no se pinte lo que es la parte de arriba solamente le voy a pintar esta parte en color canela y bueno pues un tip te les doy en caso de que no tengan masking para hacer esto o algún trabajo así que estén haciendo pueden hacer lo siguiente con el diurex hacen esto y ya le quitan fuerza porque por lo regular el diurex se adhiere super super bien a lo que son las superficies y al momento de retirarlo se llega a quedar un poco de pegamento en lo que son las superficies y bueno pues de esa manera van a poder retirarlo más fácilmente voy a pintar lo que es esta parte y les muestro cómo va a quedar miren de esta manera ya se quita super rápido lo que es el diurex ya no tenemos que estar batallando porque se queden residuos miren para lo que es el diseño de la jarra voy a hacerle manchitas de esta manera y les quiero mostrar esta parte que es donde se me está un poco dificultando aquí lo que hice es marcar las partes de arriba donde van a ir las líneas para que así no me pierda se ve que está fácil lo que es el diseño pero la verdad es que también tiene su chiste porque si no nos perdemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y aquí nada más. Y al contenedor pues también le puse lo que es su tapa y la jarra. Bueno pues la verdad es que son diseños un poco abstractos pero quedaron bien bien lindos. Bueno chicas. Y... 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 Y...